El que viene es este. El Papa con los sin techo celebra la Navidad en un pesebre. Parábolas no son hechos, ni las mentiras verdad, gato por liebre. Cisma del Padre y el Hijo, hasta el Espíritu Santo cobra en sobres. Cotiza en bolsa el alijo de botín con el quebranto de los pobres. Mientras los recortes crecen y se cuecen en el horno los parados, los reyes magos parecen extras de una peli porno mal follados. Menudo aborto la ley del ministro Gallardón contra el aborto. Aunque siga siendo el rey, el mensaje del borbón es rancio y corto. La marca España y Satir comercian en Panamá con nuestra sopa. Al canal del porvenir no le veo un más allá con esta tropa. Pedazo de prócer blesa, copa y puro a plazo fijo con propina. Caja Madrid, banquia, endesa, ascensores para un pijo con gomina. Por segunda vez la infanta borbonea el paseillo mallorquín. Sobre el puente de Carpanta pelean Leticia Grillo y el delfín. Siempre cada mes escribo unos ripios como estos y luego cuatro versos para brindar. En este caso es brindo por las criadas respondonas, por las metáforas de Gamonal, por Granada, Santurce, Badalona, por Juan Gelman, Lunfardo Universal.